¿Cómo están allá? ¿Tienen ganas de cantar? ¿Tienen ganas de bailar? ¿Tienen ganas? ¡Eje! A ver si recuerdan esta canción Si la recuerdan, cántenla conmigo Que tenga un toque especial Sea como es, un aspecto muy normal Que a veces te la ves, que no sea un lugar Que nunca hay que hacer solo una enorme familiar Que sea que así viene, que sea para tu amor Que escribo en cartel ¡Como dice! Esa forma es conocida Que va a como lo acabo la vida Es simplemente diferente Sin culdades, más amigo como hermano Ven, al traigo de la Navarro Yo soy un hombre y busco una mujer Cuestión de piel Cuestión de amor Un latigazo que te va de lado a lado Que va latiendo nuevamente a compasar Suave, suave como una nube Sube, sube a tu nivel Amor Amor Es un impulso que va bien, oh mamá Que siente igual que tú sientes ¡No! ¡No! Yeah, yeah, yeah Soy legal No dudes más de mí Yo soy de buena ley En ti no sangre de reír Mi estilo no es mentir Sé que sí Estás deseándote Al entregarte a mí Has elegido bien Porque ya sabes que yo Que soy yo no sé Investigare ¿Y lo tienes Que soy yo no? Se te gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!